Aquí hay gatico encerrado, te duele la cabecita, aquí hay gatico encerrado, gato, gatico, gatico encerrado, hay gato, gatico, gatico encerrado, gato, gatico encerrado. Nosotros estamos felices como fue la experiencia con la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia al tener sus estudiantes acá y que el sueño de estos chicos es salir adelante y que en algún momento puedan ir hasta la universidad, conocer sus espacios, cómo se vive en su ambiente. Que las universidades, las instituciones vengan a estos territorios me parece muy importante porque es una forma de nosotros divulgar nuestras costumbres, nuestros saberes, nuestros quehaceres y es una forma de que los jóvenes que están en esas universidades pues vengan directamente a la fuente de esas tradiciones que de pronto algunos otros los vieron por televisión o redes sociales. Hoy bailamos, nos regreamos, hicimos muchas cosas que nos ayudaron, nos hace que nuestra mente esté en otro mundo y no vayamos a coger malos vicios, no hagamos cosas malas, nos recreemos, estudiemos para salir adelante y eso nos ayuda con nuestra vida y con nuestra carrera. Les abre más la mente a los muchachos, no siempre lo retórico, lo de siempre, de que el profesor es la persona cuadriculada que se dobla, se mantiene en su punto, en que también somos personas y que todas esas cosas las traemos acá con el fin de, no sé, de que los estudiantes tengan otro punto de vista sobre la educación, sobre cómo manejarlo y eso ayuda, ayuda mucho. Es una gran estrategia y una excelente oportunidad para nuestros chicos, para nuestros muchachos ya que nos permite salir de esa monotonía del aula, que es fundamental y que es importante para llevar procesos integrales, puesto que no siempre todo debe ser el cuaderno, los dictados y lo tradicional. Uy, eso fue para mí espectacular. Hacer este intercambio de cultura, de saberes, es lo más hermoso que puede existir en un grupo. Tener la experiencia de otros conocimientos, para los muchachos fue estupendo, fabuloso, espectacular. Me han manifestado que cuando van a venir otra vez de nuevo, esos juegos, esa dinámica que nos cautivó y que lo pusimos en práctica y lo estamos haciendo en práctica, esos saberes que nos hacen estos muchachos de la universidad. Sorpresas Ancestralidad Pasión Sueños cumplidos Boca Chico Nuevos aprendizajes Cultura Enriquecedor Tierra de Dios Identidad Esencia Tradición Magia Por Gato Gato Hay Gato Gatico Ya te he consagrado